Y con este acto, como lo venimos diciendo, en una jornada tan importante que es la de mañana, que es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿no? Exactamente. Y ya en instantes también vamos a dar algunos comunicados que van llegando con la atención. Habrá comercios que por ahí abrirán sus puertas, Germán, y hay otros que atenderán de manera parcial, determinados horarios. Así que ya en un ratito nos ponemos al día también con todo eso, ¿sí? Cuando usted disponga, director, nosotros tomamos las imágenes y lo que pasa en vivo en el acto. ¡Gracias! 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 Es importante no privar a nuestros estudiantes de saber cuál es la verdadera historia, por qué somos parte de ella y todos podemos, desde la toma de conciencia y compromiso, acompañar a quienes, desde el dolor de lo perdido, hoy luchan por la identidad y la justicia en nuestro país! Invitamos al doctor Gustavo Tevez para que nos deje unas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días a todos! Bueno, estamos con un poquito de lluvia, ya estabamos esperando, así que no podemos quejarnos. Señora directora, muchas gracias por la invitación. Gracias a las autoridades presentes, a los directivos de los otros centros educativos de nuestra ciudad, a la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos, a los profes. En primer lugar, le vamos a dar un aplauso a los chicos que cantaron el himno del lengua de señas, que también son muy bien. Bueno, hoy estamos recordando a un 24 de marzo, un 24 de marzo del año 1976, en donde, por decisión de algunos conciudadanos nuestros, que en ese momento ejercían la presidencia de la República y el gobierno, decidieron dejar sin efecto el gobierno democrático que teníamos. Y quiero aclarar algo. Cuando en marzo se dio el golpe de Estado, faltaban muy poquitos meses para que tengamos elecciones y podamos renovar a nuestras autoridades. Por eso es importantísimo recordar esta fecha y qué es lo que pasó en ese momento. Se quebró el orden constitucional, se dejó sin efecto la Constitución, se dejó sin efecto el sistema democrático y las fuerzas militares gobernaron en nuestro país por siete años. Pero si en ese momento hubiéramos pensado tan solamente y hubiéramos tenido un poquito de paciencia, porque a lo mejor el gobierno no estaba haciendo las cosas bien, pero faltaban tan solo cuatro meses para que podamos elegir a nuestras nuevas autoridades. No hubiera pasado todo lo que pasó después. La desaparición de personas, la supresión, como decía el profe Nico recién, de los partidos políticos, de los sindicatos, la libre expresión, la libertad de prensa. Entonces, eso nos hace reflexionar y pensar en que el sistema democrático tenemos que defenderlo entre todos. Y aunque no estemos de acuerdo a veces con algún gobierno, con algunos dirigentes, cada cuatro años tenemos la posibilidad de elegir, de renovar nuestras autoridades. Y si no nos gustan, poder cambiarlas. Este año es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a renovar nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales. Eso es la democracia. Por eso, chicos, ustedes, que son el futuro de nuestro país, tienen que tener muy en claro y ser partícipes de lo que es la vida institucional. Por eso participen en la escuela, participen en los actos, vayan al club, luego ponen parte de los centros estudiantes, sean partícipes de todo lo que pasa en la vida cotidiana. Por eso vamos a recordar a las víctimas de esta etapa oscura de nuestra historia, que se dio a lo largo de todo el siglo XX. Hemos tenido muchísimos golpes de Estado en un siglo y, gracias a Dios, ahora, ya hace 40 años que vivimos en paz y en democracia. Y tenemos que hacer lo posible para cuidar este sistema de vida. Porque más que un sistema de gobierno, la democracia es un sistema de vida, que nos garantiza libertad, que nos garantiza igualdad, que nos garantiza poder decir todo lo que queremos decir y pensamos sin que nadie nos pueda decir nada, ¿no? Así que sigamos trabajando, teniendo siempre como premisa el diálogo ante todo, escucharnos, saber que podemos pensar distinto, pero merecemos el respeto aún en esa diferencia. Señora directora, felicitaciones, la escuela está muy linda. Anabel, está llegando en este momento el cemento para comenzar el pavimento. Vos sabés que esta semana discutíamos con los chicos del pavimento porque yo quería que hagan la calle. Y ellos me decían no porque va a llover. Y si abrimos y llueve, después nos retrasa. Así que tenía razón, les voy a tener que pagar la coca del litro que jugué. Y si Dios quiere, en los próximos días ya estaremos trabajando para dejar pavimentada la calle Estradera entre Sarmiento y Bolivar Loquemotece. Feliz día por la memoria, la verdad y la justicia. Que sea una jornada de reflexión. Y tengamos presente, todos somos argentinos. Podemos pensar distinto, pero no somos enemigos. Somos compatriotas que queremos lo mejor para nuestro país. Buenos días para todos. Invitamos a la directora, Mónica Pozzetto, a dejar su mensaje. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar acompañando, a las autoridades, a los directivos y docentes de instituciones locales, a la familia por estar acompañando, a los medios de prensa, al personal auxiliar y de maestranza. Y a los niños de Julio Ceni también, bienvenidos. Y bueno, y a los queridos estudiantes de nuestra institución, gracias por estar acompañando, a la familia que se comprometió en traerlos. Porque bueno, el día de hoy, como el de ayer, un día complicado para salir para algunas familias. Así que bueno, gracias por estar acompañando a todos. Hoy estamos aquí reunidos para reflexionar sobre nuestro pasado oscuro. Pero también para revalorizar nuestro sistema democrático. Este año se cumplen 47 años de la última dictadura militar. Autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre, y entre el 10 de diciembre de 1983. Cada aniversario del golpe de Estado nos convoca a reflexionar sobre la formación ciudadana democrática. La búsqueda de la verdad y el pedido de justicia para cada una de las familias que vino ese proceso. Y para consolidar también a nuestro sistema democrático. Para quienes tenemos el oficio de enseñar, es una oportunidad para alentar a nuestros estudiantes a construir una sociedad más justa, más inclusiva, a favorecer el diálogo crítico y creativo y reflexivo. Sensibilizar sobre la importancia del respeto y la tolerancia hacia los demás. Así también, comprender la importancia de un sistema que lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad. Con la convicción de un nunca más. Un nunca más a las violaciones de los derechos humanos, a la represión política y social, a la censura cultural y educativa, y a la desaparición forzada y la apropiación ilegal de niños. Por ello, como dijo el señor Intendente, hoy es un día para reflexionar sobre el día 24 y que tengamos siempre memoria y que vayamos siempre con la verdad y sigamos pidiendo justicia. Y también, como lo decía, este año estamos en un momento donde tenemos que disfrutar esta democracia y que ir a votar, que ir a elegir a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, sea un día festivo, un día de fiesta, un día donde todo el pueblo tiene la oportunidad de elegir el futuro que deseamos. Así que, bueno chicos, esperemos que nuestros futuros electores, nuestros futuros tengan un futuro y piensen en esto que acabamos de ver hoy, de reflexionar y valorar esto que es la igualdad, la inclusión y aceptar al diferente, que es lo que decimos siempre, a la diversidad. Muchísimas gracias a todos por estar acompañando en este momento y que tengan un hermoso día, hoy y mañana. Gracias. Muy bien, la directora entonces de la Escuela Doña Anita Jiménez de Sacavino, Mónica Pozzetto, dando su discurso en este acto oficial y anteriormente el señor Intendente Municipal Gustavo Tevez, dando también su discurso. Bueno, ahí veíamos todas las autoridades. ¿Habrá novedades con algunos de los que estaban sentados ahí? Seguramente, no, próxima, próxima semana.